Perdón, hay gente bonita, perdón que esté grabando así, pero me siento mal, me duele la cabeza, siento algo muy raro, ahorita voy a limpiarme o a ver, no sé qué va a ser, porque sí siento algo raro, yo jamás, jamás, jamás pensé que fuera algo así, a sentirse aquí en Cañitas, pero ya vi que esto es real, esto es neta. Les mando un saludo a Barra Libre, desferveo Carlos Trejo, pásensela chido. ¿Qué pasó mi gente? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien, les habla su amigo Zeta, y en esta ocasión me encuentro en la casa de Cañitas, en la casa de Carlos Trejo, porque una amiga me invitó a una conferencia de prensa de la obra que se va a estrenar, Cañitas. Vamos a ver qué pasa, esto es Barra Libre, comenzamos. Esto es Barra Libre, comenzamos. Atrás de mí está la casa de Carlos Trejo, la casa de Cañitas, vengo porque una amiga me invitó a la conferencia de prensa de la nueva obra de teatro que se va a estrenar, Cañitas. Vamos a ver qué pasa, como siempre ya llegué tarde, a ver si alcanzo un lugar, a ver si alcanzo agüita, refresco o algo para comer, nada es cierto, vamos a ver qué onda, vamos adentro, órale. Gracias por ver el video. Atrás de mí está la banda de Carlos Trejo. Vamos a entrevistarlos, a ver si espantan y qué tantas sorpresas se han llevado. ¿Qué vuelves? ¿Cómo andamos? Bien, bien, ¿cómo estamos? ¿Cómo te vas amigo? Bueno, mi nombre es Marco Polo, me conocen como Marquiqui y soy el vicepresidente del motoclub. Me siento muy chaparrito a tu lado. Ah, ahorita. A ver, déjame abajo porque. Me siento muy chaparrito. Si espantan aquí, obviamente que sí, ¿verdad? Bueno, aparte de ser motoclub, Trejo nos lleva, nos invita a sus grabaciones, a las investigaciones. Y pues, obviamente uno cuando empieza es escéptico. Que no cree, ¿no? Bueno, hablo en lo personal. Y después pues ya vas yendo a las investigaciones y obviamente vas viendo lo de las psicofonías, los movimientos, cosas así. Así te ha tocado algo choncho, algo tremendo. Sí, sí, de hecho una vez fuimos a grabar a Televisa Radio, donde es los 40 principales y en la cabina se les metían ruidos. Entonces una vez nos hablaron, nos fuimos a investigar. Ya se cuenta que entrando a la cabina abrieron los micrófonos y trajo así nos las preguntas. ¿Quién eres? Todo lo normal, ¿no? De dónde eres, que eres hombre o mujer, cosas así. Cuando salimos de la cabina, regresó luego, luego la cinta. Y cuando le dice, que decía que nos fuéramos, que sí, que era hombre, que no quería que subiéramos ahí. O sea, dentro de la investigación no se oía nada. Cuando salimos y regresó luego, luego la cinta, antes ahí salió todo. O luego cuando nos vamos a meternos a los pateones, se ven chiletas blancas, son chiletas. De almas buenas o espíritus, como le quieran llamar. Y cuando son sombras negras, pues obviamente hacen que te va jalando, cosas así. Entonces, pues sí, han pasado poquitas cositas de lo que ahorita recuerdo. ¿Qué es lo más choncho, así lo que digas? De plano, sí, ya no quiero regresar, mejor sí, me quedo en casita. ¿Qué crees que no, eh? Sí, sí, me quedé un poquito sacado de onda cuando fuimos a lo de un exorcismo. Fue lo que ahí sí, como que me, sí me sacó de onda. Pero ya después ya uno, bueno, más que nada vas preparado. Vas con la mentalidad que a lo que vas a ir y obviamente no te sugestionas para que no, 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 no te, se te pegue nada. Esto obviamente nos da el marco a hacer esta puesta en escena para poder retomar que la gente vuelva a ir al teatro, vuelva a creer en el talento mexicano, vuelva a apoyar a todo este concepto tan maravilloso. La puesta en escena cambia obviamente, no hay límites de la imaginación. Bueno, el espectador cuando se sienta ya a ver algo tan maravilloso como es lo que puso Esteban en este, en esta puesta en escena, se van a dar cuenta que van a estar adentro de la misma casa. Van a estar viviendo el terror, van a estar sufriendo todo lo que se vivió y lo que se aconteció. Sí, la obra viene dentro de lo que es el género terror, dentro de lo que es el género suspenso. Nos gusta trabajar mucho sobre ese género. Bueno, no es contradecir a Carlos, para el teatro el género terror no existe. Nosotros trabajamos más el suspenso, el miedo, que provoca terror, si asustamos. Aparte de la historia, la historia es interesante porque es una parte de un hecho real. O sea, para nosotros el libro de Cañitas que ha tenido tanta fama y tanta importancia, lo tomamos y de ahí hacemos una obra de teatro. Ustedes saben que es diferente llevarla al cine, llevarla al teatro. En este momento, pues, mueren 14 personas. Dentro de las 14 personas es donde desarrolla la historia. Empieza muriendo el sacerdote, etcétera, ojalá se acerque y va provocando suspenso, miedo, pánico. Y por consecuencia se llama todo eso terror. La diferencia de hacer las cosas en teatro o en cine, televisión. En cine, tú ves lo que el director quiere que veas. Porque él te lo marca y demarca en cada una de las tomas específicas que hace. Tú ves lo que el director quiere que veas. En la televisión, pues, obviamente te intentan vender una emoción y es que te relajes. En el teatro se vive cada momento, cada momento junto con la gente. La obra de teatro cambia cada vez que se vuelve a dar y cada vez que se vuelve a repetir. Lo emocionante de dar una obra de terror, ¿qué es lo que pasa con los actores? Manejamos energías y nosotros al estar pensando, yo por ejemplo en mi caso tengo que mover la ouija, en ese momento yo estoy utilizando mi energía. Estoy sintiendo, estoy tratando de moverla y efectivamente estoy abriendo portales dimensionales. Porque así es. La energía es la que despierte y la que crea cosas. No es algo que te estés inventando. Y es muy difícil que alguien se arriesgue a tomar este tema como lo hizo el señor Carlos Trejo. Porque te pueden tomar como está loco o no, lo que sea. Pero no es así. Ahora ya está comprobado, ¿no? Está la metafísica, la física cuántica que nos demuestra que las energías son creadas. Nosotros podemos crear materia y podemos crearlo. Entonces, ¿qué pasa? Estamos ensayando, de pronto se abre la llave de agua del baño y es así como, oh, quizás no sirva el baño. Cañitas es un pastel de diferentes tajadas. La primera y la más importante, Cañitas es el libro más leído en la historia de la industria editorial mexicana. Esa es una. Cañitas, que podría ser otra rebanada de ese pastel, es el libro que hizo leer a todo México. Todo el mundo se quejaba de que no se leía en México y Cañitas lo logró. Otra de las grandes cosas, porque si todos ustedes ubican esa época de 1993-92, en México ni en ningún lado se hablaba de fantasmas, de leyendas, de historias, nada. Era algo totalmente cerrado y hasta cierto punto tabú. El primero que empezó a hablar de esto, de leyendas y de todo ese tipo de cosas fui yo. Sé que es un tema polémico, eso me queda clarísimo que es un tema polémico. Habrá gente que lo quiera creer, habrá gente que no lo quiera creer, la gente que trabajo conmigo a mi alrededor, que está muy cerca de mí. Pues te puedo platicar mil historias que han pasado en esta casa y que hasta la fecha se siguen pasando. La historia de Cañitas queda hasta el 2002 en el libro, pero todavía tenemos mucho que sucedió. Poca gente sabe que uno de los protagonistas principales de la historia murió, que era mi hermano Luis al que le dediqué la película de Cañitas, el personaje que era sordomudo. Él falleció. Y de ahí podría platicarte muchas anécdotas que han sucedido aquí, que han sido verdaderamente extraordinarias. Y bueno gente, ya estamos con el mero máster de los fantasmas con Carlitos Trejo. Carlitos, ¿cómo andamos? Bien, gracias, muy amable. Carlitos, muchísimas gracias por la invitación. Ya me quedé fascinado, ya quiero ir a ver la obra, ya quiero que sea el día del estreno. ¿Qué esperamos de esta obra de Cañitas? Va a marcar un ícono en el terror en teatro. Va a marcar una apertura a todo el público para que regresen al teatro. Va a marcar una nueva etapa, una nueva forma de ver el terror, una nueva forma de ver el suspenso. Otra producción mía. Pues yo creo que viene con todo un agasajo. Y esto es para ir calentando los motores para terminar de negociar lo que va a ser la serie de Cañitas, que ya viene en televisión. Carlos, yo te quiero comentar algo. Es la primera vez que yo vengo a Cañitas, la verdad me da miedo venir. Le dije, bueno, va a estar Carlitos, el mismo Carlangas, va a estar ahí, hay que ir, ¿no? Pero ahorita que estoy aquí, que me estuve en la entrevista, te voy a ser muy franco, sentí el ambiente pesadito. Es pesado. Me duele la cabeza, te lo juro, me duele la cabeza. Siento algo raro, cosa que es muy difícil que yo sienta. Entonces, sí, ya estoy viviendo la experiencia de estar en Cañitas. No me quiero imaginar cómo va a estar la obra. Bueno, la obra va a ser muy fuerte. Y cuando se dé cuenta la gente que está sentada viendo la obra de teatro, de repente se va a dar cuenta que ya están dentro de la obra de teatro, que ya están dentro de la misma casa. Entonces, va a ser una sensación muy interesante y estoy seguro que les va a gustar. Carlos, ¿cuándo se estrena? ¿En dónde? 22 de marzo, Teatro Venustiano Carranza, a las 8 de la noche, y el 5 de abril se estrena en Puebla. Carlos, te pedimos permiso para nada, chismosos, ir a hacer también tomas, estar ahí contigo en la pintura de la obra. Claro, siempre, todos ustedes son bienvenidos, y por favor, sería un placer y un honor para mí poderlo recibir. Carlos, muchísimas gracias, un honor estar contigo. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Pues ya salí de la conferencia de prensa para la nueva obra de Cañitas, aquí en Cañitas, la mismísima casa de Carlos Trejo. Me pasaron cosas muy curiosas, muy chistosas, muy raras. Una, empecé con un dolor de cabeza tremendo, de verdad, vengo ya fastidiado, pero no por haber venido aquí, no, al contrario. Muchísimas gracias, Carlos Trejo, también a mi amiga Ingrid, por la invitación, vengo fastidiado de, o sea, el ambiente me duele mucho la cabeza, me siento mal, siento como si, peor que una cruda, no, no sé, me siento raro. Eso es una, dos, empecé a notar que mi equipo me empezó a fallar, de repente tenía la batería llena, traigo dos baterías y las dos baterías las tenía cargadas, cosa que empecé a notar, perdón, hay gente bonita, neta, perdón que esté grabando así, pero me siento mal, me duele la cabeza, siento algo muy raro. Ahorita voy a limpiarme, a ver, no sé qué va a hacer, porque sí siento algo raro. Yo jamás, jamás, jamás pensé que fuera algo así, a sentirse aquí en Cañitas, pero ya vi que esto es real, esto es neta. Y bueno, no tengo palabra, ahorita me siento muy mal, me duele mucho la cabeza, siento algo muy raro, me siento algo muy muy raro, me siento mal. Me imagino que es por el ambiente de aquí de Cañitas, donde pues esta historia es verídica, se pasaron muchas cosas raras, uno de Carlos Trejo pues ha pasado y sigue pasando cosas curiosas en su vida diaria. Y le comento a la cámara, me empezó a fallar, ya no tenía batería, tuve el gusto, el honor de platicar con Carlos Trejo, sí, algo muy muy raro. Pero pues es la parte, es lo que se vive aquí, la magia de Cañitas. De hecho atrás de mí acaba de pasar Carlos Trejo, ahí va, mire, ahí está, es este, es este, es este. Es Carlos Trejo. Entonces se vive la magia, se vive lo real, lo que pasó en Cañitas. No se les olvide suscribirse a Barra Libre TV Horus, active la campanita, comente, denle like, espero que les haya gustado este video. Me puse en contacto con Carlos Trejo, con su secretaria particular, para poder realizar algo juntos. Si te gustó este video, dale like, comenta, suscríbete. Si quieres que salga con Carlos Trejo, que la verdad, sería un honor, un gustazo salir en su, en sus experiencias, sus investigaciones, sería genial. A esa gente bonita, perdón, la neta, ya no sé qué decir. Me siento raro, me duele mucho la cabeza, me siento mal, la verdad, me siento mal, cosa que a mí no me pasa. Pero me imagino que es parte de la bienvenida de estar aquí en Cañitas. Hasta la gente bonita, nos vemos, cuídense mucho y recuerden que Barra Libre, la vida se toma fácilmente. Nos vemos otro video, abajo en la caja de chismes de comentarios, dale like, comenta, suscríbete, comparte, activa la campanita. Suscríbete en Barra Libre TV Horus. Perdón gente que estuve así, pero la neta, me duele mucho la cabeza, estuve dentro de Cañitas. Y viví algo que nunca pensé haber vivido esta gran experiencia. Hasta la gente, nos vemos, cuídense mucho y recuerden que en Barra Libre, la vida se toma fácilmente. Nos vemos en otro video, bye bye, ya le corto porque me siento muy mal. Hola. Les mando un saludo a Barra Libre, de Sorbeo Carlos Trejo, pásensela chido.